¡Suscríbete! Premium no te da anuncios Ah no, con YouTube Premium no De hecho Ahorita YouTube va a implementar lo de Si tu usas bloqueadores de anuncios Te va a dar 3 advertencias De que tienes que desactivarlo Si no lo desactivas Ya no te va Te va a bloquear YouTube, ya no vas a poder ver videos ¿Qué? ¿Cómo? O sea si usas bloqueadores De anuncios nada más Ah pues si tienes YouTube Premium Pues ya no vas a ver este No pues Un YouTube feliz con que le paguen Pues ya es que de hecho esa es la intención de YouTube Para que ganen más Bueno no es que ganen más porque quieras o no Es que es publicidad Si es que era Cada video con publicidad Pues le ayuda al creador Tanto a la Plataforma Ah, si Si va a anuncios te ayuda a ti Si Agüero de no me hubiese los videos Y irme cambiando así Hasta que me salgan 40 millones de anuncios Y así los Así los como enteros Los como enteros Oh realmente Ojito a este Se va a hacer rico con los Con los Con los anuncios No malo No, para hacerte Para ganar un buen necesitas un chingo de reproducciones Al mínimo son Con los anuncios luego Por cada mil A veces es un dólar Entonces para que tengas Cinco dólares son Cinco mil vistas Ajá Pero nada más eso es en videos largos Nadie pase los anuncios Nadie pase los anuncios En los shorts Hay de planos Una cosa de nada lo que te dan Si El que no sabe poner su nombre Si Los que te deja omitir Pues ya los omites ¿Cuánto tiempo se acabarán 40 millones de anuncios? No se No se 40 millones de anuncios Como 20 20 20 20 Yo digo que si Ok uno Ok vamos a matarle 44 Un muerto Ok ¿Donde esta? Muerte Es Eh Aztec ¿Qué pasó? ¿Vas a subir un nuevo video? Si Mañana temprano se estrena Chicos A las 8 Creo que fue un video contigo Con No se quien Ah Pues el que ganamos la otra vez Ah con el Sanky No me acuerdo quien mas estaba Acá gente Acá gente Y con el Blasharana No Ándale si Es que no Ah no Bruno Saltare Y dice ¿Se puede jugar una partida de Battle Royale para lo del Bunker? Ah Va pero serian después de dos partidas Va Que jueguen dos partidas los que están Y ya después hago Battle Royale contigo va Y ya con los que quieran Battle A ver Alguien tiene el stream muy fuerte bájenle tantito no se quien es Alex o Kinami No yo no soy porque ni siquiera yo tengo el stream Se escucha ahí bájale tantito el stream Kinami Dale va Dale va No yo ya lo tengo a cero Si Que raro se escucha ahí Alguien Oye Que pasa Igual el dia no es mi No 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 Va 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 El que no se va por ese nombre año Yo me la gané justamente Si Ah ok Venga me la Vale vale vamos Vale vale vamos Aparte que con el que me diste soy mejor porque este tiene creo que menos que la de Battle Royale Bruno es el DADG Es el DADG Mejor mañana 24 Aztec porque tu no te pones code Aztec Vicent No porque ya esta el code Aztec Vicent Ya Haygan le robaria su nombre Su nombre Ya osea a que no sea del Punios Lo obligamos a que se lo cambie ¿Por qué? Mejor que Aztec vo tenees el nombre, Aztec Vicent Ah Si Si Tienes tu grupo encourage No manches, este tipo ya era él y que acertaba ¡Ah, era élite! Tenemos un nuevo guerrero ¡Ayúdenme! ¡Buena! ¡Buena cosa te dicen! ¡Yo pude! ¡Yo pude! Cambia wey, no son de nosotros, cámbiate de box ¿Quién va a ganar Parke vs el Satoyen? Vendete, voy a reiniciar ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Mate a uno! ¡Buena! ¡Parke, el mejor de tres! ¡Ah, el mejor de tres! ¡Está muerto! ¡Muerto! ¡Buena! ¡Yo ya revivía el code! ¡Estoy reviviendo el code! ¡Córense! ¡Cúrense! ¡Cúrense! ¡Me maté a otro! ¡Más de 20! ¡Más de 20 los subo! ¡Va! ¡Va! ¡Me parece! ¡Me parece! ¡Me parece genial! ¡Va! ¡Va! ¡Venganse! ¡Vámonos con él! ¡Más de 20! ¡Mándate! ¡Acarrea los! ¡Acarrea los! ¡Menos! ¡Menos! ¡Ay que no se me voy a ponerse nombre aquí! ¡Dice! ¡Mumen! ¡Ya te papie! ¡Me salió el... Sí, a ver dónde están los demás. Aguantas, aguantas. Vengan. ¿Qué tan buenos son? A Rosolette, Atex. Yo quiero llegar. Ok, a puro fusil. A Rosolette, a Rosolette. ¿Por qué a Rosolette? Yo qué sé. Es que no sabe ponerse nombre. ¡Pura madre! ¿Muerto otro? Un bolillo. Ese está bien guay. ¿Muerto? Voy a mutear sus materiales. A Rosolette se manda foto y video. Acá tengo uno, acá tengo uno. Una de vida. Ok. Una de vida. Me voy a curar, voy con ustedes. Conmigo, conmigo. Correa debe ser un lindo lugar. Que buena, buena, buena. No, no, no. Me voy a comer otros 30 segundos. 14 kills. Ok, está bien. Vamos a ver bien. ¿Dónde estás? ¡Ven, ven! Ok, ya te vi. Escúchame ahí, quédate, quédate, quédate. No, oh, estupeta. Ven, ven, ven. Bueno. Voy con ustedes. Sí, hay suficiente luta aquí. Cúbreme, cúbreme. Me voy a curar, necesito que me cubran. Bueno. Holden. Acá había un... Ok. Se metió este animal. 26. 26. Que buena. Cúrense si pueden. Nada, yo no tengo. Yo no tengo. No, no se, no se, no se, no nos conviene Hay mucho loot aca ¿Quién se separó? Estamos casi juntos, ¿no? Si tienen medkit, procuración blanca, ocupo Ya se acabaron las vidas Hazte para atrás, hazte para atrás Háganse para atrás No holdes, no holdes Ok, ya voy yo a reemplazar ¿Alguien tiene curas blanches? No ¿Tienes gente, Alex? Sí ¿Dónde estás? ¡Porto! ¡Porto! Buena ¡Abrime! ¡Abrime! ¡Hazte! 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 ¡ Acabo box en este drop Ok, ya tenemos más de 20 kills El drop, el drop, mételo, mételo Haz un círculo Dame el medkit, necesito el medkit Si le salió splashes, no los tires Aguanta, espera, no, no, no Espérate, espérate Hasta que me acabe de curar al 100 Ahí está, ahora sí Me llevo las colchonetas Llevamos 22 kills, hacemos 30 Podríamos tomar altura Y deletear de arriba No, 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 no Es mala idea, mala idea No, sí, mala idea, mala idea No, sí, güey Nada más Yo me voy con él No llegan, eh No No se vayan por su lado Aguanta Voy por VIX, voy por VIX, rápido Ya no hay VIX Regreso Ok, métete, es nuestra construcción Eh, acá hay una y no escuché Ya había dos Es que tengo un truco Ok, abrió uno Acá hay como cuatro Tire high, no hay high No hay high Tengo granada, puedo ir a tomarlo Lo tomo ¿Vas a ir por high? Tengo high, sí Bueno, bueno, bueno Aquí hay unos, ¿los ven? Sí, ya lo sabemos Acá, acá, pueden disparar ahí Marca roja Está white el de hasta adelante Casi me matan No llega uno, eh Sí Está abajo, creo Alejandra, me mira Eh, hay que salvar Alejandra, me mira Hay que salvar 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 Porque ya no tengo macho ¿De dónde? Alejandra, aquí de vengo Por segundo ¿Varson, diva? ¿Varson, guarda? Marca, en zona Alguien fue un barco Hola Sí Gracias, Andygood Hola, hola, hola Rafael Hernández Mándame un saludo Sin a mí Ah, bueno Saludos Hola, Rafael Hernández Voy a pillar la casa El pro ¿Ya tengo casa, ¿sabes? No, me dispararon Un pendejo de acá Vale Alejandra, hazme win No me ha rematado, eh Alguien tiene, alguien tiene macho que me dé Alguien tiene macho que me dé Yo tengo, pero ven conmigo Solo lo usé una vez y la solté Otra vez, si quieres Si quieres Te va a revivirme Sí, güey Agárrate el metal Te dejé metal ahí Yo les cubro Y ya terminé Agárrate el metal y dame la mitad Ay No, 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 no No, 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 no No, no, no Agárrate el metal ¿Se conoce el canal de East Mox? ¿Smox? ¿Muerto uno? Buena ¿Aquí viene uno afuera este mandate? No, 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 no Tenemos high ¿Dónde? ¿Muerto otro? Buena ¿Acá hay uno, eh? ¿Aquí, ¿solo, eh? ¿Aquí, ¿qué dices? ¿le vamos? ¿Adónde? No lo veo ¿Aquí viene uno afuera? ¿Aquí viene uno afuera este mandate? ¿Aquí viene uno afuera este mandate? ¿Así va a volar? ¿Aquí viene uno afuera este mandate? Muerto, muerto Vamos, vamos, se puede 26 eliminaciones Vamos, un tiro Un tiro arriba, un tiro arriba Buena, cabrones Ahí me chece, checan en qué minuto está para que los descargue y los subo Saludos para... Checan en qué minuto está Bueno, pero hasta hoy estamos en el minuto Déjame decir antes, ¿se trabó o qué, parca? Estamos en el minuto, déjame ver esto 27 kills, sabio, güey No, entre todos, entre todos Mañana hago impuesta ¿Se va a quedar sin copar con tres platos? No, aquí nos está quitando la libertad Jajaja ¿Qué te van a hacer? ¡Puede, espéndame! ¿Estás en el minuto? No, man, que lo creas Es la misma persona que tiene la historia No me digas ¿Por qué? ¿Es el minuto? ¡Más de tu cueca! ¡Anda es muerto! Más de tu cueca Bueno, son los que ibas persiguiendo a estos animales Medete, medete No tengo escopeta Metete, metete No, 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 relleno Por si... Ok, acá hay escopeta Creo que sí Bala de sniper, balas de sniper Vamos, quineame, está un tiro Me avisas, me avisas y entran Holdea, Kinami, holdea No, no, no No, la otra, Kinami, tú holdeas Y así, si uno está reviviendo, el otro que cubra Pero cómo quiere ser el nombre holdear Holdear, o sea, cubrir No, nos ganaron aquí Si revivimos 11 segundos, güey, tienes que aguantar Ponte una pared, ponte paredes, ponte paredes, ponte paredes Terrenator, construye Construye, güey No, no, no tengan tanto miedo O sea, así está bien que campeen y todo Pero si ven que ya de plano están sobre ustedes Ya los vieron Construyan Es posible que aguanten 2, 3 segundos más Construyendo Porque, pues, porque no te van a dar tantos tiros luego, luego Porque es, porque ¿Puedes soltar? Tarda en un segundo en romper la pared Sí Sí Pero aguantó, aguantó bien, aguantó bastante bien Acá donde yo estoy hay muchos cofres todavía No eran buenos esos güeyes Nomás porque nos agarraron ya sin nada Ojalá el fashion me toque ser juez para ser corrupto A la bestia No, ni que fuera kinami No, digo, digo, digo Para terminar juega escondidas No, ya decidimos fashion O quieren hago encuesta Porque muchos quieren jugar songwars Yo dije que fashion Pero si quieren Hago encuesta Y ya si gana songwars Pues ni modo, jugamos songwars Ustedes deciden Juego del impostor ¿Qué quieren? ¿Songwars, el impostor o fashion? Encuesta Encuesta Encuesta, dice Encuesta Dice No sé ponerme el nombre Encuesta Encuesta Encuesta, dice Deku Va, va, va Ahorita le sale encuesta Ah, caigo, caigo conmigo Volando Volando Igual me lleva Dice no y ya lo mato Parece al cops Lleva tres kits Si es el cops No hay pedo No, no era el cops El cops pirata No mames Si es elite No hay gente wey Alá Ese wey si estaba enfermo Para ser elite 27 unos de esos Roto uno de ellos Este wey era elite Con nivel grupial Llego gente, llego gente La metí Roto, roto Me voy a curar Aste Que estaba haciendo privadas No Uy, uy No he visto ese pendejo Ay, no Estaba campeando uno Está aquí, está aquí junto conmigo Ay, no reinicio Te quina bien chinga Cops de temo Cops de temo Esa fue esa que me mató Eh, te pueden quedar esperando ahí No aplique la veía Voy, voy, voy Ok No salió como esperado Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto Revivan, revivan al Conius Los pasos prohibidos Si Ojalá no haya nadie aquí En el pinche arbusto Porque ahí no voy a esconder Cúbrete ahí Lees armando No me voy a dar un pinche mandrazo 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 No mames No me voy a dar un pinche mandrazo No me voy a dar un pinche mandrazo Si, wey Los arbustos tienen algo en contra mía Es un pájaro, wey No manches Es un pájaro, pájero Ajá Pájaro parejo Ah, no, no era pájero Sí, sí, sí Váyanse a donde me dice Ah, yo creí que era pájero ¿Los pájaros serán pájeros? Sí, así es Así es el nombre Ah, sí Usan la ala para Para pajearse ¿Por qué? Para pajearse Sin interés Que buena idea, que a mí me dice De las pajas que se coman las vacas, ¿verdad? Sí Sí ¿Por qué las vacas? Son vaqueras, wey Son vaqueras Sí Las vacas vaqueras Son vaqueras Son vaqueras Aquí hay minis de este vallo ¿Por qué se hace una rueda? Comen y se hacen Dice ¿Eres pajero? Pobre es paz que dejaste de la... ¡Uy, ahí! Todo hombre es pajero, wey ¡Sos vago! ¿Sos vago? Cancel el nudo Es que se hizo acabado, wey Si puede montar hacia acá Es que se hizo acabado, wey Sí, wey ¿Hay que empezar a movernos? Sí, ya Hago notación, wey Mira, cae acá conmigo Mandate Tengo fusil Escopeta Y... ¿Y cómo se llama? Este... Splashes Dice, además tiene prima... Tiene plumas en las alas Calidad premium Hambre Ya le quitaste todo su loot Espérate, no los tires que nada Mieres esperar al mandate Para... Ah, ya está en... Bueno, ya de ustedes Ya está en zona Creo que es Lestat Vayan por Lestat Él ya está en zona Aquí ya se salvan Sí Se acabó volando uno de sus amigos Le rompí su escudo a ese Sobres Ya está en zona Tengo Ya está en zona Uh, qué bueno Le metiste a ese gato, wey Vamos Cúrate, cúrate, cúrate ¿Lo voy a curar? Abajo, abajo Ven, ven por el loot de arriba Este... Se cayó, wey Lootéatelo, lootéatelo Cuidado Tenemos gente abajo de los altos No tenía mucha luz Ni modo A ver, ten mandate Te paso materiales Holde a holde Y sigue rotando Ven, baja, baja, baja Baja, baja, mandate ¿Me dieron? Abajo, abajo, abajo Abajo uno Tiene una poca vida Ven, 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 ven Aquí está Reven... Matea uno Rematea uno Acá está todo el loot Ahí sube, agarre Me sigues, mandate, ven Una torre Aquí Construíete una torre bien alta, wey No, aquí nadie está No ¿Qué? Guelgo, ahí tienes una fogata Guelgo Uy, pon techo Bueno, eso, así Ahora sí prendan esa madre Y jordeas Bien, 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 bien Préndeme jordeas Préndeme jordeas Eso ¿Se están curando ustedes con fogata? Uy, vente, 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 vente No, mira Eso, dale Por aquí están unos al frente Pero la neta no los veo Están allí Por acá se escuchan sus Pasos Acá, acá, acá Son tres, son tres Son tres ¿Todo uno? Ven, ven, ven Se la paga Se sienta remate Remátalo y lo tenlo Sigue retando, sigue retando Sigue retando, sigue retando este Corre, uy Ni pedo, wey Reventado, reventado Lootealo, lootealo Que no se vaya Abajo de ti hay uno Este Es mí, es mío, es mío Sí, es trescientos Ah, suéltale Max Este, güey De lejos dispara Nada más que en a mí De lejos No vayas Trescientos, trescientos No sé, se separó un montón Terrenator Tienes que estar con nosotros, güey Vienen acá estos Suéltalo, suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo ¿Ah, sí? Sí Hay gente abajo Quítate de ahí, Ginami No es de nosotros Quítate Le pongo escalera Le pongo escalera Se fue Ok Tienes grappler Y trescientos de más tienes en total Está white, está white Sube, sube Bueno Carajo Ya no podemos resucitar Si ganan Logran revivirme Construye bien, Ginami Construye bien Tú, Ginami, construye Ven, ven, ven Vamos más atrás Vamos más atrás Más atrás, más atrás, más atrás Tengo minis, ven A menos le ganamos Si subimos 10% Ten, matate Sí, pero cúrate Ya estamos bien acá Se quedó algo de luta Se quedó algo de luta Allá atrás Pero ya no podemos ir Agárrate ese material Este, mandate Ok Ok ¿Tú cuánto tienes de material, Ginami? Yo no sé De como de 300, 500 y 400 Ok, vas bien Yo también voy más o menos similar Yo vi que se quedó por abajo Pero no sé bien dónde Pistola ¿Estamos bien acá? Sí Podemos Podemos subir Va Ah, es que no me No te voy a andar Con Sniper Máquina de curas Ajá Podemos comprar Medkits y A ver Ven, Kinami No, pero te puedes curar Así Con vida Agüeo Agüeo Vamos arriba Este, ven Sí Suban ¿Tienes Sniper Tu, Kinami? No Balas Reventé uno ahí ¿Tienes balas? Balas No Ah, sí Yo tengo para rotar Ah, no Que si tú tenías Sniper Para disparar Ok, yo también Colchón Sí, sí, sí Ponlo Arriba de la casa Ah, arriba de la casa Sí, sí, sí Posicionen Posicionen Uno acá atrás Se pasó el menso ¿De dónde lo consiguió? Está reventado, Kinami Es tuyo Es tuyo, mandate No te hace, no te hace No te hace, no te hace Ayuda, ayúdame Ayúdame, ayúdame, ayúdame Ayúdame Destruye, destruye esto Rápido Destruye Acá, acá, acá Con este, con este Me voy a poner un meti ¿Kinami tienes todavía para curarte? Ahí es el pinche cops Virata, güey No, había otro Me reventó el otro Aguanta, Kinami Hijo de su madre Bueno Aquí está el otro Sí, la ganamos La ganamos Qué buena Uy, qué pinche partidota Nos costó un montón Pero la sacamos Ya, estas dos partidas Hacen un video ¿Tienes una escopeta Luis, hiciste cinco? Ya, además No hay una partida Este, güey, gracias Sí Adiós a todo el pinche lobby De vos Sí, güey ¿Qué amante crees, güey? Élite Llegué a élite 25% Ya en las dos Ya tengo élite Tienes una escopeta